... Nos venimos hasta nuestra plaza del mercado... ...para ver que nos encontramos... ...como todos los jueves... ...hoy me lo han puesto muy difícil... ...sólo con los nombres de los productos... ...que les vamos a mostrar... ...son productos sudamericanos y de temporada... ...por un lado, la pantana... ...que es esto que ven aquí, tan grande... ...es una verdura típica de la zona de los Andes... ...y por otro lado tenemos el fisali... ...que es una fruta chiquitita, muy jugosa... ...que la llegaban a comer incluso los incas en el Perú... ...y que nosotros nos hemos ido a descubrir todas sus propiedades... ...que son muchas. ¿Quieres una pantana? ¿Y eso qué es? Una verdura muy sana. Es la más sana, fina, es la más sana... ...y no son manzanas, que son pantanas. ¿Tú sabes lo que son pantanas? ¿Tú sabes lo que es pantanas? ¿Pantanas? ¿Pantanas es esto? ¿Pantanas? ¿Para la tele? ¿Tú quieres pantanas? Sí, cuatro pantanas. ¿Tú quieres una? ¿Ah? ¿Quieres una pantana? Sí. Mira, esta chiquitita, mira. No. ¿Tú sabes lo que es cabello de ángel? Ah, no sé. Eso se hace ahora para Navidad, para la cena de Navidad. ¿Me comprende lo que te ha dicho? ¿Me comprende? Sí, sí. Pues dime lo que te ha dicho, a ver lo que te ha dicho, dime. Está traduciendo, tecina. Qué buena, 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 sí. Para hacer cabello de ángel y puchero, la verdura más sana. Qué buena, qué bueno, qué buena, bueno, así, para hacer cabello de ángel y puchero, la verdura más sana, ¿vale? Ok. Pero Aníbal, ¿dónde has estado? Oh, Carlos, pues mira, que esto lleva trabajo, Carlos, he estado trabajando. ¿Qué trabajo? A ver, ¿qué has hecho por aquí hoy? He estado trabajando, Carlos. ¿A cuánto están las pantanas? Están baratas, nosotros no le ponemos mucho precio, sino a 1,95 el kilo, 2 euritos el kilo. ¿Qué significa para ti, Fina, trabajar con tu hijo? Todo, todo. Sin él no haría nada. Estamos caminando solos por la vida, solitos a buscar el camino. Pero unidos. Pero unidos, pero bien, no hace llorar, ¿eh? Así vale la pena, vale la pena, vale la pena jugar esta liga. Un orgulloso de trabajar con tu madre tantos años. Maravilloso. Bueno, y ahora toca algo. ¿Quién nos va a decir las propiedades de la pantana? Oh, nuestro nutricionista. Calabaza confitera, cidra o pantana. Es alta en potasio, ideal para mantener el sistema nervioso, para reducir la tensión arterial, evitar calambres musculares, elimina líquidos, es drenante y nos puede ayudar a evitar el estreñimiento. Tiene pocas calorías, ideal para una hidra de adelgazamiento siempre y cuando se cocine en forma de potaje o en crema. Y si la consumes en repostería, modera su consumo. Como cada jueves nos hemos venido al mercado de Vegeta, donde podemos encontrar la fruta más exótica. Y hoy tenemos esta flor. Les vamos a demostrar que aquí todo se puede comer. Buenos días. Buenos días. ¿Qué te parece que es esto que tengo aquí? Parece un tipo de flor comestible, pero no estoy seguro, no se lo voy a decir. ¿Te atreverías a probarlo? Claro que sí. A ver, venga, pruébalo, a ver qué impresión le da. ¿Qué te parece? Como un poquito de aire. Me parece como una ciruela. José, pero cuéntanos, ¿qué es esto que tenemos aquí? Pues aquí tenemos una de las frutas exóticas bastante exuberantes. Esta se llama Fisalis. Es como un tipo de uva, ¿eh? Cortamos una y la vemos. Bueno, tiene un sabor dulce subácido, un poco así. Y combina muy bien con cosas, con el chocolate. José, ¿y a cuánto está el kilo de Elfisali? Bueno, está esto en 4,90, ¿vale? Y es una cosa que la tenemos aquí a disposición en toda la temporada de Navidad. Bueno, casi todo el año, la tenemos casi todo el año. Pues bueno, José, déjame una para se plantar. Bueno, recuerda también que puedes plantarla, que las semillas puedes plantarla, sí, sí, sí. Ah, pues bueno, igual lo intentaré a ver qué se me da y ya te iré contando qué tal va evolucionando. Bueno, puedes partir el año con ella, ¿eh? Coger 12. Claro, en vez de uva. Claro, 12 Fisalis. Muchísimas gracias. A ustedes que tengan un buen día. José, ¿por qué es bueno comer Fisalis? Bueno, primeramente para la diabetes y segundo porque están muy ricas. Están súper ricas, ¿no? Claro que sí, hombre. Pues vamos a ver qué nos cuenta nuestro experto en nutrición, Iván Tardón, sobre las propiedades del Fisalis, que aunque sea exótico, sea de aquí en Canarias, ¿no, José? Y vamos partiendo el año. Venga, 12. 12. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! Fisalis walkehenke, una fruta exótica con propiedades antioxidantes, antibacterianas, cicatrizante, laxante, depurativa, drenante y viruética. Nos va a ayudar a reducir la tensión arterial, el estrés, aumentar las defensas y el estado de ánimo y a reducir el ácido úrico. Es buena también para prevenir problemas oculares. Puedes consumirla directamente o acompañando ensalada o algún tipo de postre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!